La fiebre de Fortnite no se detiene, cada día está más presente alrededor de todo el mundo y día tras día nos sorprenden con lanzamientos y actualizaciones de contenido. Es por eso que decidimos dedicarle un video especial a este fenómeno internacional que mantiene a flote a la industria de los videojuegos. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido de Fortnite y videos como este. ¡Hola a todos! Mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGN en Español. En esta ocasión te compartiré nuestra lista con los skins y aspectos más limitados dentro de Fortnite. Algunos de estos aspectos fueron exclusivos de una celebración especial en el juego, otros solo podían conseguirse en las primeras temporadas competitivas. Sin embargo, encabezan las listas de los skins más buscados entre los jugadores y seguro que mucha gente pagaría miles de dólares por tenerlas todas. Ahora sí, no se diga más y comencemos. Abriré este conteo con un skin de temporada que volvió locos a los jugadores de Fortnite desde hace algunos años. Se trata del aspecto navideño del cascanueces, uno de los aspectos que debutaron en los eventos de temporada del juego y que desde su lanzamiento original en las primeras temporadas competitivas no ha vuelto a aparecer en la tienda digital del juego. Así que si llegas a encontrar algún jugador con este skin en una partida, puedes estar seguro que se trata de un veterano. El siguiente puesto le corresponde a otro aspecto que podríamos considerar hasta legendario, uno que se volvió muy característico en las primeras etapas competitivas de Fortnite. Se trata del Black Knight o el Caballero Negro. Además de ser muy limitado, este skin se considera especial porque solo era posible obtenerlo si alcanzabas el nivel 70 de la temporada 2. Además, todavía existe su contraparte conocido como el Caballero Rojo, que al menos está disponible de vez en cuando en la tienda para todos los jugadores. En este siguiente puesto destaca un skin especial de Halloween que vio la luz durante la celebración de Noches de Brujas del 2017. Se trata del aspecto Skull o Calavera. Esta vez recobró popularidad porque el equipo de Epic decidió darle un retoque y añadir una especie de brillo neón al diseño de los huesos, así que los pocos que la obtuvieron pudieron presumir su nuevo estilo compitiendo durante el Halloween de este año. En el segundo puesto de este conteo están incluidos los aspectos y objetos limitados de San Valentín, destacando a Cupido, uno de los personajes que más popularidad han ganado durante el juego, sobre todo porque los diferentes proplayers alrededor del mundo lo han lucido en muchos de sus videos, y los jugadores que no tuvieron oportunidad de comprarlos durante el evento ahora sufren un poco porque saben que no volverán a aparecer en la tienda del juego. Además, el arco que incluía este skin es súper limitado. Y el primer lugar en esta lista le corresponde al Galaxy Skin, el aspecto especial que realmente podemos considerar como el más difícil de conseguir, tanto por su rareza como por el costo que implica tenerlo, ya que hasta el día de hoy solo existe una forma, y esa es preordenando el nuevo Samsung Galaxy 9 entre el 10 y el 23 de agosto, así que ahora que el dispositivo ya salió a la venta, esa primera oportunidad desapareció. Sin embargo, otro camino, aunque también es igual de costoso, es comprando una Galaxy Tabs de Samsung. Sin duda, este fue un gran movimiento de marketing, que valdrá mucho la pena seguir de cerca. Los coleccionistas de skins seguro que perdieron la cabeza. ¿Y tú? ¿Tienes algunos de estos skins o aspectos ultra raros y difíciles de conseguir? ¿Qué otro aspecto consideras que es épico y muy limitado? Comparte tu opinión en un comentario. Si quieres ver más contenido y videos como este, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Si eres nuevo suscriptor, deja un comentario para darte una especial bienvenida. Aquí se despide Adrián, y nos vemos en el próximo video de MGN en Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!